Lo que se dijo, lo dijo en La Habana el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ricardo Alarcón, durante la conferencia del Partido Comunista Cubano, realizada a finales del mes de enero. ¿Cuánto gana un cubano? Todos los medios de este mundo que penetran aquí, repiten que los cubanos ganan 20 dólares, que es el ingreso de un cubano. El último informe, el último manual de la CIA, cuando habla de esto, dice que el ingreso de Cuba es de 9.900 dólares, uno de los más altos de América Latina. Solo superado por Brasil, le gana a todos los demás. Lo que es, es lo que explica desde La Habana el economista independiente Oscar Espinoso Achepe sobre esta complicada fórmula económica a la que se refería Ricardo Alarcón, que la tomó, por cierto, de un informe global de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos y que en nada tiene que ver con el salario promedio de los trabajadores cubanos. En primer lugar, yo pienso que el presidente de la Asamblea Nacional está mal asesorado, porque eso no es lo que gana un cubano, eso es el producto interno, o sea, lo que crea la economía un año, pero eso no se le da a los cubanos, ni mucho menos, ¿no? El ingreso de un cubano es de acuerdo a las cifras oficiales, de alrededor de 458 pesos. Eso dividido entre la tasa oficial, que cuesta 25 pesos cubanos, eso da menos de 20 dólares, eso es una realidad. Esto es lo que se dijo y lo que es. Yo soy Amado Gil, gracias y hasta la próxima.